Sherlock Holmes Game of Shadows Sherlock Holmes Juego de Sombras secuela de Sherlock Holmes del año 2009 esta película dirigida de nuevo por Guy Ritchie protagonizada de nuevo por Robert Downey Jr. y Jude Law y estrenada en el año 2011 dos años después de la película anterior y que no tiene secuela que nunca desde el año 2011 hemos recibido la tercera película que quizá en un futuro terminamos por recibir, eso parece pero ya veremos esperemos cuando la veamos sea la realidad esta eterna espera Sherlock Holmes Juego de Sombras llegó un año después de Iron Man 2 dos años después de Sherlock Holmes tres años después de Iron Man, un año antes de Los Vengadores cada año había básicamente un Robert Downey Jr. protagonizando la taquilla mundial y esto es algo que que se mantuvo durante toda la década la década pasada a mí Game of Shadows me gustó bastante la primera vez que la vi diría que incluso más que la primera sin embargo las he vuelto a ver las volví a ver hace tiempo luego las he vuelto a ver para estas reviews y me ha parecido mínimamente inferior a la película anterior pero puede que con escenas superiores además Jared Harris aparece en esta película interpretando al profesor Moriarty que es el gran villano tenemos un montón de referencias a cosas históricas de estos personajes de estas historias por lo tanto creo que tiene un porcentaje mayor de interés para el fan pero aún así lo que es el desarrollo como tal y lo que son muchas de las escenas no terminan de ser tan interesantes eso sí luego tenemos pues la secuencia del tren por ejemplo que es muy divertida el humor sigue estando presente en esta película está bien rodada Guy Ritchie me parece un buen director no soy su mayor fan pero aún así me gusta bastante lo que hacen estas dos películas de nuevo con unos valores de producción muy altos o sea todo lo que es la puesta en escena es puro blockbuster nos vamos a gastar un montón de dinero porque vamos a recaudar mucho más básicamente y estamos convirtiendo a este personaje en una estrella de la taquilla así es un poco lo que pensaron en aquellos tiempos y no les salió del todo mal precisamente salió bastante bien por eso es curioso que no hayan continuado con esta saga pero bueno no supieron exactamente hacia dónde llevarla y entre una cosa y otra pues ha pasado 200 millones de años y ahí se quedó Juego de sombras también nos muestra una peli un poquito más on the run o sea hay mucho movimiento los personajes se van moviendo pasan por aquel poblado luego llegan a lo del tren está como es una peli que sigue y sigue y va avanzando y cosas de la primera peli quedan un poco más opacas como el personaje de Rachel McAdams Irene Adler que lógicamente tenía un gran protagonismo en la primera y aquí es bastante menor nos aparece el nuevo villano es un poco yo creo peli de en medio aún así sigue siendo muy buena bueno muy buena tampoco es una super película pero está bastante bien lo que pasa que es que claro como no tenemos la tercera pues ahí se queda además con un par de cliffhangers bastante chulos pero bueno nos cuenta una historia más de Sherlock Holmes con un villano clásico y con muy buenas escenas insisto o sea por ejemplo cuando él se lanza bueno todo lo que rodea a la escena que acaba con él en el río pues la verdad es que es una pasada y demuestra que tenían un gran presupuesto y que lo aprovechan bastante bien porque el humor es agradable pero también lo que es la propia historia es decir es una peli bastante inteligente ágil que tiene ahí su cosilla lo que pasa que bueno vuelvo a lo mismo tampoco nos muestra algo revolucionario y tampoco la podemos lanzar al aire y mantear porque no es no es el caso pero aún así yo creo que Sherlock Holmes Game of Shadows pues la verdad es que está bastante bien como película la recomendaría bastante sobre todo si ha gustado la primera es bastante similar a la primera yo creo que un poco menos memorable menos memorable y quizá también un poco inferior pero con escenas que están a la misma altura o incluso por encima de las de la primera por lo tanto una secuela más que digna más que correcta y una similitud importante en lo que a la calidad final se refiere Sherlock Holmes Game of Shadows juego de sombras se lleva una B más chicas chicos muchas gracias como siempre por vuestra atención comentarios que obviamente los leo y los suelo responder prácticamente siempre o siempre salvo que me lo hagáis imposible siempre responden los comentarios y estaré atento a lo que me escribáis y por supuesto os invito a estar en los siguientes vídeos que vamos a continuar el canal con un vídeo cada dos días y cada vez vienen cosas más interesantes muchas gracias como siempre por estar por aquí y nos vemos muy muy pronto en el siguiente hasta entonces un saludo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.